Tenía un rostro impenetrable y una mirada serena El pocar era su fuerte para jugar a los naipes Así principia el corrido de aquel taur del sarape Una vez allá en Las Vegas en el Hotel Caravana Lo vi ganarle un gran duelo a aquel taur de Montana Y después jugando al cuarto el tapete le limpiaba El hombre de aguas calientes nacido y criado en San Marcos Un hombre de mucho mundo fue Crupier el Monte Carlo Lo apodaban el jorongo Por su sarape rayado El amor provoca celos, la fama provoca envidia Se valieron de su novia para un cuatro a la medida No sabían que ella el jorongo también los traía en la mira Solo tenía un par de doces, su novia telegrafió Aunque al servirle el descarte le llegaron otros dos Susa yo con pocar de haces, su resto se lo aventó Con una leve sonrisa, el gran invidia aceptó Hombre de mucho cerebro Hombre de mucho cerebro Ni siquiera parpadió Les destapó en el tapete Escalera de color El amor 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 El amor